ad7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de carolina ramos la devocional de hoy lleva por nombre fuente de la vida eterna 2 de febrero al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida apocalipsis 21 6 robert robinson era un niño pequeño cuando su papá falleció como el sistema de asistencia social de esa época no estaba muy desarrollada tuvo que salir a trabajar ya desde muy joven sin un padre que lo guiara y disciplinara roberto comenzó a pasar su tiempo con malas compañías un día su pandilla acosó a una gitana que apuntó su dedo hacia él y le dijo que viviría para ver a sus hijos y nietos esto lo conmovió y pensó si voy a vivir para ver crecer a mis hijos y nietos tendré que cambiar mi estilo de vida no puedo seguir como ahora roberto decidió ir a escuchar a george whitefield un predicador metodista que con su sermón lo consenció un poco más acerca del pecado con el pasar de los años decidió hacerse pastor también y en 1757 escribió un himno que expresaba el gozo de su nueva fe en él le pedía a dios que afinar a su corazón para cantar de su gracia y que le enseñara los melodiosos sonetos que se entonan en el cielo agradecía por la forma en que dios lo había rescatado y hablaba acerca de su corazón tan propenso al alejarse del dios a quien amaba tiempo después dejó el metodismo y se hizo bautista más tarde comenzó a predicar ideas muy controversiales aunque aún seguía amando a dios se había alejado mucho del estilo de vida piadoso que llevaba se cree que una vez viajaba en un carruaje y una mujer comenzó a tararear el himno que él había compuesto años atrás él le confesó que era el actor y con tristeza y nostalgia remuneró las épocas en que estaba más cerca de jesús le dijo que daría mil mundos por volver a esa intimidad con él la parte final del himno en su versión original en inglés es una oración que dice señor toma mi corazón y sé a lo quizás tu corazón como el de robert es propenso a vagar y alejarse del redil pero hoy puedes elevar esa misma oración ten la seguridad de que dios la responderá él es la fuente de vida eterna y su piedad inagotable se deleita en perdonar gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao y 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